bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo del canal del taller de cuero juegos del mundo hoy lo que os voy a mostrar es como hice una bandolera con un bolsillo exterior un bolso que igual sirve para hombre que para mujer me veis ya cortando las diferentes piezas y ahora estoy fileteando para las costuras y matando los cantos lo que me estáis viendo a hacer ahora es teñir los cantos y ahora estoy dando una pátina para que todos los dibujos sean más oscuros ahora estoy perforando los agujeros para colocar una hebilla en la bandolera del bolso la estoy poniendo y la voy a remachar con la vulcan montados ya los cierres esta pieza que es de para sujetar la hebilla la perforo y la coso y después la otra pieza del cierre que es esta que me veis aquí también la perforado y la estoy cosiendo perforo el resto de piezas esto es el bolsillo que ahora le estoy cosiendo a su fuelle ahora perforo el fuelle unido al delantero del bolso remacho en el fuelle los piquetes para sujetar la correa de bandolera y ahora uno ese fuelle al delantero del bolso como una costura solapada y por último coso la otra parte del fuelle al trasero del bolso nivelados los cantos y matados pues ahora estoy tiñendo y bruñendo para darle ese acabado que solo suelen tener las piezas artesanas estoy señalando donde van los agujeros del cierre los perforo y ahora ya por último sujeto la bandolera a los piquetes que había puesto en el fuelle del bolso y así termino estoy cerrando esa la hebilla de esa bandolera y con ello termino esta bandolera con bolsillo exterior y así termino esta bandolera con bolsillo exterior y así termino esta bandolera con el maryo que era el papel que había puesto en el funk y así termino este álido de la bandolera y el reúl de la bandolera no era el primer momente o el hilo de las piezas artesanas y que siempre las piezas delante y así termino de la bandolera va a tener una bandolera así termino que después la bandolera